30 segundos Vamos, se termina No hago fuerza, no agarro, suelto, suelto Sigo trabajando Sigo trabajando, no agarro Ahí va Sigo, vamos No agarro, no agarro Ni un golpe certero, eh, ni un golpe bueno Ahí más o menos Bien paradito, bien parado No me hicimos tanto, no me hicimos tanto, no agarro 15 segundos Ya veá, ya veá, ya veá y mirá Ya veá y mirá primero, a ver qué le hago No entres de una, Tiago, salí de la pared Salí de la pared Ahí Salgo, salgo de la pared Salí de la pared 10 segundos más Ahí la boca del estómago, bien Ahí la sintió la boca del estómago, eh Abajo, abajo Salgo de acá, salgo de acá Salgo, salgo, salgo Arriba, arriba, seguí de arriba Pica piedra y metela una mano abajo Una buena mano abajo Ahí, veá Seguí molestando arriba ¿También te hago? Ahora sí Eso Muy bien Salí de ahí Está en el mismo peso Salgo de ahí Seguí molestando arriba Pica piedra Seguí molestando Despacito arriba y abajo Mete la mano Porque si no te quedas sin aire No puede ir tanto argumento Seguí molestando arriba Abajo, abajo la mano en potencia Al medio Algo así Faltó puntería Seguí sabiendo arriba Te molestá Despacito arriba Despacito Abajo nomás Ahí Abajo va a quedar sin aire Ahí ¿Ves? ¿También te hago? Cuidado 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 No miro para atrás Te perdonó la vida Muerte súbita Vamos, tío ¿Está bien, tío? Sabía Pica piedra Sabía Despacito arriba Y abajo Entra la mano Sabía arriba Ahí abajo Eso Al medio Pasito arriba Ya vea Molestá Molestá ¿No entré de una? ¿No querés entrar a dar un bombazo? Pasito No hago fuerza No hago fuerza No vale besar Despacito Yo los mocos trancados tengo Te tiro Ya vea un poquito Cabellón Ya vea Ya vea ¿Por qué no se ve? ¿Por qué no se ve? ¿Por qué no se ve? ¡Gracias!